El gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, en conferencia matutina manifestó que este año sí habrá desfile conmemorativo del 5 de mayo, justo como se realizaba previo a la pandemia. También señaló que esta vez el desfile será más grande, pues es una conmemoración que debería llenar de orgullo a los poblanos. De igual forma declaró que se invitará al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Terminó haciendo hincapié en que la realización de la Feria de Puebla era muy distinta a la celebración del 5 de mayo con el desfile, pues las fechas coinciden en ambos eventos. Ante esto, comentó que la Feria de Puebla se planificaría para que ésta sea de todo el Estado y no solo de la ciudad. Es por eso que se promoverá la realización de una feria ganadera, agrícola, industrial, cultural y tecnológica en la que se contarán con la participación de otras regiones del Estado. Para Contextos Noticias, Carla Pavón.